Estos son algunos tips para lavar las prendas Yirbo. No necesitamos lavar tanto los jeans, o sea, nuestros jeans están construidos con telas completamente orgánicas, no hay necesidad de lavarlos, un jean puede durar 15 o 20 días sin lavar, hay resinas en nuestros lavados, en el denim, que no es necesario lavar el jean, o sea, puedes doblar el jean, puedes lavarlo en la lavadora por el revés, las telas y los lavados tienen unos recubrimientos especiales para que el jean no sea lavado cada vez que lo uses, o sea, puedes quedarte 15 días con el mismo jean sin lavar, porque las telas son tecnológicamente ajustables al no lavarse. Tenemos un lavado que es muy importante, que es el Wattwas, es un lavado con oxígeno, que toma el oxígeno del aire y lo convierte en láser, esto ayuda a que los jeans no gasten en ese proceso de lavado tanta agua, nos gastábamos 100 litros de agua en un jean, hoy la industria le apuesta a ser una industria nacional eco, amigable, y nuestros jeans están avalados para que no consumamos más agua, entonces estamos haciendo una gran campaña, no laves tu jean, hay mucho tiempo que los puedes dejar en tu clóset sin lavar.